¡Suscríbete! 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 ¿Quién más de eso? La mano que controla la cuerda es la de abajo, no la de arriba ¿Está grabando? ¿Está grabando, no? Es que se delicen nomás. Va súper bien, va súper bien. Los pies. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Rien va? ¿Está grabando? ¿Cómo es la cuerda por aquí? ¿O así? A ver un poquito. Bueno, debajo de los terminales, ¿verdad? ¿Ves, señor Bobino Codoy? Hacer entrega de esta distinción. Segundo día. ¿Se usted tiene burdo? No, no tengo. Perdón, perdón. ¡Tercer día! Sí, señor, ¿tiene este acá? No, tampoco. ¡Cuarto día! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor Bobino Codoy! ¡Sí, señor Bobino Codoy! ¡Sí, señor Bobino Codoy! ¡Sí, señor Bobino Codoy! ¡Sí, señor Bobi! ¡Sí, señor Bobi! No. 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 ¿Cómo se llama la película? Altaxión pentagon. Rúmpula. ¡Tilento! 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 ¡Arregla todos! ¡Tú! ¡Tú! ¡Arregla pa' tú! ¡Arregla pa' tú! ¡Arregla pa' tú! ¡Arregla pa' tú! ¡Arregla todos! El otro día fue al colegio, al colegio va a ser tu. Y me di pa' estar en Grubo, luna y nadie lo mejor. Un, dos, tres, cuatro, una, una, guía. ¡Hay salidas del doble volcán! ¡Somos todos de trelo de Tronado de San El Char! ¡Tromo, grubao! ¡Tromo, grubao! ¡Tromo, grubao! ¡Tromo, grubao! ¡Tromo! ¡Tromo, grubao! Ya. Gracias, hermosa. Esta historia se trata de dos escapotes que fueron de la pared. Y después de una larga jornada y de una buena comida en la noche se fueron a la costa. Y al medio de la noche, a un escao celeste, este le dice loco. ¿Qué pasa? Que está despejado y también ha servido. ¿Y qué te dice a ti? ¡Que nos robaron la carpa! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Y te dice a ti, sí, tú no generas dignidad. ¿Quién es tradente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa. ¿Qué pasa y son estas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Si te hago Mi mismo paz Cuénteme ¿Podría arreglar su cabeza? Bien, señor Cuénteme ¿Usted es casado? Sí, señorita Bien, ¿cuántos años lleva de matrimonio? Yo nunca le he sido un pie de la cabella No, ya, 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 ya No, ya, 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 ya. Bueno, yo siempre la dejo que me haga toda la suite La comida lista Es una muy buena cosa O sea que el matrimonio va perfecto Sí, señorita, no hay problema Buenas tardes Usted es ¿Los? José José, ¿cómo se lleva en el matricornio? Pues igual, se me golpea. ¡Eso es mentira, señorita! ¡Eso es mentira! 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 ¡Eso es mentira, señorita! ¡Yo ya llevo el jugador! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Me golpea cuando llegue! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Yo acabo de hacer un gran anuncio! ¡Yo siempre te saco hacia el abrazo! ¡Esoى cómo te la ama, señorita es mentira! ¡Eso es mentira! Usted dice en tiempo... ¡Los Τs No! ¡Que Dios te da conmacio gracias! ¡ me tipina! ¡Yo la amo! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Por favor, ¿te jurás? José стр... ... ha jurado? ¡S��ayista! ¡No! ¡Yo no soy fiel a ella! Y hola, baboso. ¿Con qué? ¿Con qué? Es mentira. Ahora sabremos... En un momento más... La mujer ideal no existe. El pan ideal sí. El caballero acaba de jurar, asegurar que él no le exigiera... Pero ahora sabremos toda la verdad. ¡Un enlace! ¡La señora! ¡La señora! ¡Raña! ¡La señora! ¡La señora! ¡La señora! ¡La señora! ¡La señora! ¡Hamermel! ¡aaa! ¡Ya! ¡Yo. ¡Uy! ¡Alguanta.キaritos. ¡Lo vedo! ¡Lo vedo! ¡bei! ¡Ho! ¿Un respondido a repetir? ¡Yo les da ver! ¡Me estas voguyas! ¡Si! ¡Le has filmado de regalo! ¡Ajá! Ya, paciente. ¡Ya, paciente! ¡Date vuelta! A ver, a ver, usted señora, ¿qué opina? ¡No! ¡Yo mirad el caso! ¡Pues me! ¡No se va a hacer una mujer, hombre! ¡No, hombre no hacen eso! ¡Oye! ¡No, hombre! 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 Entonces, usted está en conocimiento de que ella espera un bebé ¡No, señorita! ¡Se dio una pollada! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Se dio una pollada! ¡Venga! ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? ¿Hace cuánto que se conocen? Bueno, yo lo conocía a él hace como tres meses. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Señorita! ¡Usted ha tenido relaciones! ¡Es una! ¡Señorita! ¡Es una ofrecida! ¡Ella se metió encima! ¡Yo, quién pueda hacerle y se sabe lo que está aquí! ¡Suabe, suabe! ¡Dale y voce a tu espiritual! ¡Suave, suave! ¡Dolce, doce! ¡Dolce, no, no, viento! ¡Suave, suave! ¡Dale y voce a tu espiritual! ¿Qué es? ¡Ah! ¡No, hombre! 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 ¡Ey, se vuelve a la secuela! ¡Por favor! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Ahhh! ¡Horribles! Por favor, piensen en el bebé. Sufrirá. Él no tendrá padre. Me enteran. ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Ya, ok, ok! Bueno, este ha sido el programa de hoy. Mañana volveremos con más. ¡Aplausos, por favor! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos, por favor! 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¡Otra vez! ¡Víjelo! ¡Al cantinero! ¡Un whisky! ¡Sí! ¡Un whisky gato para John Wayne! ¿Quién es John? ¡Al otro día, pues! ¡John Wayne! ¡Sí! ¡Soy John Wayne! ¡Sí! ¡Un whisky gato para John Wayne! ¡Un whisky gato para John Wayne! ¡Amale! ¡ لم mornen! ¡Un whisky gato para John Wayne! ¡Un whisky gato para John Wayne! ¡Bravo! ¡Oui! ¡Un whisky gato para John Wayne! Coronel, ¿dónde está el baño? El baño está por allí, la derecha al fondo Gracias ¡Pá! 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 ¡Hermanos! ¡Bien! ¡Nos acusan de estar fumadores! ¡Bravo! ¡Nos piden! ¡Pá! 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 ¡Pá!! ¡Cumbia! 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 Yo tengo un gusano y no miro y lo tiro y lo recojo y lo tiro 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 más y lo tiro más y lo tiro al cielo 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 y los tiro al cielo y lo 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 tiro al cielo ¡Lo mato! ¡Y volvemos a empezar! ¡Yo tengo un taller ahí! ¡Yo tengo un taller! ¡Yo tengo un taller! ¡No se la ven! 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 ¡Que rico! ¡Amenas la cae, señor! ¡No se la ven! 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 ¡We voy a hacer chacar! ¡Amenas la ven! ¡Lriendo! 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 ¿Qué cosas deberías tomar en cuenta en la orientación? Por ejemplo, el acecho para utilizarlo como un estilo. ¿Se complementa? Si, 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 se complementa. Supone que yo soy la gitana y ella entra abajo. En la historia se suele que la gitana se enamora de... No sé, no vamos a ir. 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 No sé, no vamos a ir.